¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puro hobby! ¡Nadie me paga nada! Pero creo que hay un sentimiento mayor cuando uno mismo hace su corte a que otros se lo hagan. ¡Claro! Sí, por supuesto. Alguna vez pensé más bien yo hacer para otros. ¿Nunca lo has hecho? Un tiempo me dediqué a eso, pero no es algo muy rentable. Especialmente cuando eres una persona que los hace a un nivel... Por ejemplo, si ves mi traje, tiene telas un poco más elaboradas, estas cosas están bordadas, no están pintadas... Yo trato de que mis trajes tengan cierta calidad, y a veces no me importa mucho, un poquito más. Y la gente cuando me pedía los trajes, quería recibir trajes de este tipo. ¡Claro! Y no tenían para pagar, no sé qué complicado. Y dicen, pero ¿por qué tan caro? Y yo, pero tampoco te voy a hacer algo que no se ve tan bien, porque tú esperas algo así de mí. Entonces, como... Lo fui dejando, ¿no? Creo que este fin de año va a haber un concurso acá en Tacna, y ahí me va a presentar. No sé, quizás, no sé si tú vas a ser el jurado o no sé. No, no sé. No te voy a que fuera, para que lo veas. Ahí me pasó a invitar a unos amigas de Lima para que estén jurados. Ya. Me dijeron, pero yo en ese entonces estaba en otro evento, ya ya he comprometido, y ya no pude venir. Yo te aviso para mostrarte los cascos, todo lo que estoy haciendo, con mi primo. Claro. De hecho, saber que vale mucho, especialmente cuando es CPC y esas cosas, que tú demuestres, tomes fotos de que tú lo has hecho. Yo tengo mucho de todo. Porque tú sabes que hay tanta gente que viene y te dice, Sí, de verdad que unos años de estar parado. Porque yo he cruzado, por ejemplo, en Argentina, representando Perú y eso. ¿Esa está en Brasil también? No, nunca he ido a Bayamata, he ido a la NIMELA, porque es en Argentina. Y este año voy a viajar a Ecuador. ¿En qué fecha vas a viajar a Ecuador? En junio, el 6 de junio. Y a Chile a fin de año, en junio. A Chile a fin de año. ¿Pero tú perteneces a algún grupo? No, soy solitario. ¿Eres independiente? Sí, sí. Mira, aquí te queremos hacer unas fotos. Tengo minidos, ¿no? Y los juntamos a veces por amistad para hacer algo en grupo, pero no es que seamos en grupo. Te voy a mostrar, más o menos como lo hice. Así, poco a poco, mira. Ah, qué baja. Ya ya no tenemos fotos. Va a ser chévere. Debe quedar muy bien. El de mi primo también. Ah, es lo máximo. Chévere. Ahorita justo quería ir con mi primo, pero ya pues. ¿Has probado usar con microporoso? No, no, no. En Lima usan mucho microporoso así con bañado y resina. Yo lo hice primero fibra de vidrio y después masilla. Ah, ¿sabes? Yo estudié para fibra de vidrio, pero hoy bien tóxico. No, es horrible. Nosotros hicimos una caja y nos ideamos así nosotros. Así tipo una incubadora donde metan a los niños y no tienes contacto con ellos. Algo así hicimos. Sí, porque huele bien fuerte. Y yo me acuerdo que hice esa fibra, la manipulé con mis manos. Ya. Y se me metieron los vidrios y no me dejaron. Es horrible, es horrible. Me traumé y dije nunca más. No, nosotros hicimos con dos o tres guantes. O sea, es que. Yo lo hice sin guantes. No, ¿cómo vas a hacer sin guantes? Que no sabía vos. No. Estaba experimentando y ahí me quedé curadito. Dije, no. No me arriesgo. Tenía que ser con guantes. De hecho. No, es que. Es que mi familia trabaja en salud y ya pues un montón de guantes. Sí. Con mascarillas. Con todo. Sí, o sea, así como que subiéramos operando a alguien. Así, así. Pero en realidad mi papá era médico y mi hermano era médico. Y tengo todo eso, pero no se me ocurrió agarrarlo. Pero ¿por qué se me ocurrió hacerlo? No sé. Y por ese motivo es que. Con tan distraída. Apurada. Sí. La emoción de, ay, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Claro, claro. Y como te digo, llevé un curso de fibra de vida. Pero ahí nunca les explicaron que. Nunca se explicaron que teníamos que agarrar la fibra. O sea, nunca hicieron prácticas. O sea, simplemente teoría. Era todo teórico. Ah, no, pues. No. Pero yo, la verdad que la menos atención que preste fue los antesazos que estamos haciendo el tiempo. Claro. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por todo. Un cosplay es un traje, ¿no? Un traje de un anime, de un personaje de anime o de ficción. Y un cosplayer es una persona que es el que interpreta. En este caso, el cosplay sería el traje. Y yo soy la cosplayer.